saqué 10 en matemática dijo el ingeniero entonces ahorita les voy a mostrar unos pequeños detalles que cometió el ingeniero el fabricador de puertas y no sé quién es más ok en este momento les quiero mostrar aquí rápidamente cómo me está detallando lo que es la puerta para este para este closet como vemos me está indicando acá que la puerta debe abrir hacia adentro entonces estamos viendo el plano de este ángulo que la puerta es una izquierda verdad así de que abre para acá el detalle que ahorita me encontré ya que voy a instalar la puerta es que tenemos este cielo en caída por lo cual no va a ser posible que eso se suceda que abra hacia adentro porque el punto de mi nivel viene llegando hasta acá y eso nomás tengo de distancia desde el framing a unas 16 pulgadas y la puerta son 30 yo yo tendría que venirme con la puerta la apertura abriría hasta acá más o menos eso va a pegar acá entonces definitivamente no se puede hacer que abra la puerta hacia adentro el otro detalle que podemos mostrar en esta ocasión estas son puertas especiales que llevan esta apertura que va a ser para que vaya un tipo de metal porque no va a llevar moldura entonces le vamos a meter este tipo de metal y así vamos a evitar lo de la moldura alrededor va a quedar un poquito hacia afuera el otro detalle que estamos encontrando acá no sé por qué le cortaron demasiado la puerta si podemos enfocar acá tenemos un gap demasiado grande verdad tengo dos pulgadas desde el plywood hasta acá y si enfocamos acá de este lado en las especificaciones de la puerta acá nos está hablando de todos los detalles pero luego me vengo acá donde dice custom carpet cut dimension cortar la dimensión de una pulgada un cuarto el grave error no sé quién lo ha cometido pero el piso que vamos a usar acá es bailo nomás mide un cuarto no tendrían que haberle cortado más de media pulgada originalmente entonces me estoy encontrando con estos problemas en este momento que iba a ser esta instalación de esta puerta ya estaba listo para atornillarla y me encontré con este detalle luego con detalle que está muy le cortaron demasiado ahora en vez de abrir para acá la solución va a ser que abra para este otro lado si queremos usar la misma pero creo que van a tener que reemplazar la puerta porque está demasiado cortada así que quería compartirles a ustedes en este vídeo espero que les guste toda la información que les estoy compartiendo que sea de ayuda para más de una persona así de que nos veremos en el próximo vídeo en el próximo vídeo